bienvenido a este tu canal valeos la historia de la vida en la tierra hoy te tenemos un especial dedicado a lo que más nos han pedido en el canal el conflicto eterno de si el ultra famoso tiranosaurus rex tenía o no plumas antes de seguir con este vídeo tenemos que decirte dos cosas importantes número 1 aún no existe una respuesta definitiva y número 2 tampoco hay una respuesta rápida si estás buscando una sería la de probablemente si tenía y si te interesa saber dónde cómo o por qué te invito a que te quedes y es por estas razones que nos tardamos eones en abordar este tema estábamos esperando a ver si los paleontólogos lo resolvían eso y teníamos como meta llegar a los 100 mil suscriptores pero de eso les cuento al final desde su descripción en 1905 esta especie con el más genial de todos los nombres no ha hecho sino levantar más y más preguntas sobre su biología y la más candente de los últimos años es sobre su integumento o sea sobre lo que lo recubría cuando estaba vivo al ser los dinosaurios saurios se daba por hecho que simple y sencillamente tendrían escamas como el resto de saurios conocidos sin embargo con el advenimiento de la sistemática filogenética la aceptación de que las aves son dinosaurios modernos y los descubrimientos desde 1996 de los primeros dinosaurios emplumados este supuesto comenzó a estar en duda dicha duda no hizo otra cosa sino crecer sobre todo cuando se descubrieron dos especies emplumadas relacionadas al lagarto tirano rey por un lado tenemos a de long paradoxus descrito en 2004 y que mostraba una cobertura de plumas simples aunque en posteriores estudios se ha propuesto que sus plumas pudieron haber sido ligeramente más complejas y haber adquirido una forma de ramillete esto mismo aplica para yutiranus walli descrito en 2012 y que a diferencia de de long que medía entre 1.5 y 2 metros de largo este dinosaurio medía entre 7.5 y 9 metros de largo lo cual no es nada pequeño y esto es importante pues uno de los argumentos más empleados es que tiranosaurus rex no podía estar emplumado porque era demasiado grande y que sólo los dinosaurios pequeños mostraban plumas pero no nos adelantemos en paleontología existe un principio para la reconstrucción de criaturas extintas llamado horquillado filogenético este nos dice que si un rasgo estaba presente en algunos miembros del grupo lo más probable es que todo el grupo presentar este rasgo y ojo aquí pues estamos hablando de generalidades y probabilidades no de excepciones y certezas este método es el método para reconstruir todo tipo de criaturas desde estromatolitos hasta mamíferos pasando por peces moluscos y desde luego dinosaurios si tomamos la evidencia de plumas en los fósiles y la mapeamos en un cladograma de dinosaurios terópodos celurosaurios que son los bípedos más avanzados y relacionados a las aves notaremos dos cosas primero que no son pocas las especies con evidencias de plumas sino que a la fecha de edición de este vídeo se conocen 48 de estos dinosaurios como dato curioso conocemos más dinosaurios emplumados que mamíferos con pelo en el registro fósil exceptuando al permafrost y segundo que todos y cada uno de los grupos de celurosaurios tienen representantes con plumas y los estudios más recientes sugieren que las plumas no son ni siquiera un invento de los dinosaurios sino que evolucionaron por lo menos desde el último ancestro común con sus primos los pterosaurios conocidos como reptiles voladores y gracias a estudios genéticos sabemos que los genes que fabrican plumas aparecieron en el último ancestro común de todos los arcosaurios hace unos 260 millones de años y pues acorde al horquillado filogenético lo más probable es que todos los miembros de celurosauria tuvieran plumas en menor o mayor grado lo cual es un punto vital pues la ausencia de plumas sería una excepción y no la condición ancestral algo así es lo que ocurre con por ejemplo cetáceos donde la pérdida de la cobertura de pelo es un rasgo derivado y no uno primitivo ya que el rasgo primitivo entre los artiodáctilos que es el grupo al que pertenecen los cetáceos es precisamente la presencia de pelo entonces desde un punto de vista filogenético lo más probable es que tiranosaurus rex tuviera plumas en alguna extensión pues no sólo pertenece al grupo de los dinosaurios emplumados sino que existe evidencia directa de que yutiranus y dilong dos tiranosauroides tenían plumas pero que nos dice el registro fósil directo existe evidencia de plumas en tiranosaurus rex pues no pero tampoco hay evidencia de que por ejemplo de inónicus las tuviera y está más que aceptado que lo más probable es que su cuerpo estuviese recubierto por plumas y esto se deduce a partir del horquillado filogenético y aquí entra siempre un artículo súper importante publicado en 2017 que se usa como punta de lanza para decir que tiranosaurus no tenía plumas en este trabajo se presentan impresiones de piel de tiranosaurus rex y otros tiranosauridos estas muestran escamas y nos vamos a enfocar en las del tiranosaurio estas corresponden al ejemplar conocido informalmente como y rex que fuera descubierto en 2002 en montana y que posteriormente fuera excavado por el black hills institute para ser vendido al museo de ciencias naturales de houston que es donde se encuentra actualmente las impresiones de piel de este tiranosaurio se clasifican como del tipo irregular o guijarroso por su apariencia vagamente similar a un piso con guijarros este tipo de escama está presente también en otros dinosaurios como anquilosaurios ceratopsios saurópodos encarnotaurus astrey y tiranosauridos como daspletosaurus torosus y tarbosaurus vatar y ojo aquí estas escamas no deben ser confundidas con las escamas poligonales de fondo que son otro tipo completamente diferente las escamas de tiranosaurus rex son especiales en dos sentidos primero no forman ningún patrón discernible ni están situadas entre escamas más grandes como sucede con otros dinosaurios y segundo son escamas extremadamente pequeñas pues tienen menos los parches de piel de tiranosaurus rex son además extremadamente pequeños pues representan muestras de 1 por 1.16 centímetros 1.3 por 2 centímetros y un área irregular entre vértebras con una extensión de 3 por 6 centímetros y esta última es la más importante pues es la única de la que se tiene certeza de su procedencia ya que está directamente asociada a las vértebras caudales 6 a 8 el artículo de bell y colaboradores afirma que las otras impresiones provienen de la cadera y de la parte posterior del cuello del animal pero no proporcionan ninguna evidencia de que éste sea el caso además de que la excavación de este ejemplar fue la primera en ser transmitida en línea y en ser documentada paso a paso por el black hills institute con reportes diarios fotos y vídeos distribuidos a escuelas diarios locales y empresas este tiranosaurio y sus escamas fueron reportadas inicialmente en el libro tiranosaurus rex el rey tirano editado por peter larson y kenneth carpenter en este libro aparece el mismo parche de piel que vemos en el panel b del artículo de bell y colaboradores y en el libro se explica que más de 12 parches de piel fueron recuperados durante la preparación del fósil y que estos procedían de la parte lateral e inferior de la cola no se hace ninguna mención a la cadera o el cuello así que la cuestión de cómo un parche de piel de cola pasó a convertirse en uno del cuello es algo que no se explica en ningún lado y nos deja rascándonos la cabeza tratando de averiguar cómo es que su sucedió esto tomemos en cuenta además dos factores que el cuello de este ejemplar está representado únicamente por una vértebra misma que no está asociada al parche de piel que presuntamente viene del cuello entonces como supieron que venía del cuello y segundo que este parche tiene escamas palmas idénticas en forma y arreglo a las de la cola algo inverosímil en dinosaurios pues estos presentan variación en sus escamas tal y como lo podemos ver en todos los grupos conocidos con impresiones de estas incluyendo desde luego terópodos el artículo de bell y colaboradores emplea la evidencia de plumas y escamas en dinosaurios para estimar la probabilidad de que los miembros de la familia tiranosauride fueran emplumados o escamosos y los resultados que muestran son que existe un 97.4 por ciento de probabilidad de que estos dinosaurios fueran escamosos sin embargo y como los expertos lo hicieron notar en su momento y posteriormente esta predicción tiene un fallo asume que las plumas y las escamas son estructuras excluyentes y como nos muestran tanto la actualidad como el registro fósil esto es falso pues plumas y escamas pueden coexistir perfectamente así pues estos son los fallos más grandes la falacia de la falsa dicotomía y el no haber demostrado que las impresiones del cuello y cadera son realmente de esta región y su aporte más grande es precisamente presentar las primeras impresiones de piel de tiranosaurus rex y por estas y la mala prensa científica muchos creyeron que el artículo de bell y colaboradores refutaba completamente que tiranosaurus tuviera plumas y no de hecho el artículo dice literalmente que la evidencia sugiere que la mayoría si no es que todos los tiranosauridos grandes eran escamosos y si estaban parcialmente emplumados las plumas estarían limitadas al dorso y más adelante los autores reconocen que su modelo de evolución de plumas es sólo una propuesta y que debería ser puesta a prueba con futuros hallazgos así que si tienes un conocido que te quiera jugar la carta de beletal 2017 ya sabes qué decirle que primero lea el artículo completo pues éste no sólo nos da fotos de las impresiones de piel y nos presenta su modelo evolutivo no también discute la funcionalidad de las plumas desde un punto de vista fisiológico además hay quienes afirman que el hecho de que yo tiranus mida 9 metros pese 1414 kilogramos y que sea una criatura emplumada casi totalmente es una respuesta adaptativa al frío de la formación y xxián pero realmente era tan frío estudios isotópicos sugieren que la temperatura media anual de xxián cuando vivieron yu tiranus y dilong entre hace 140.7 y 151.8 millones de años era de 10 grados celsius con una variación de 4 grados o sea que esta temperatura estaba entre los 14 y los 6 grados lo cual presuntamente se corresponde con un clima frío llegándose a mencionar que este clima es polar a subpolar sin embargo cuando proyectamos estas temperaturas medias anuales en un mapa moderno veremos que acorde a las regiones climáticas mundiales esta temperatura se corresponde con un clima templado y si proyectamos las temperaturas medias anuales de la formación hell creek que es donde se ha descubierto a tiranosaurus rex veremos que estas entran dentro del rango de temperaturas de xxián y que se corresponden con climas que van del templado al subtropical así que la afirmación de que xxián era una zona gélida no guarda relación con la realidad también esto se derrumba cuando consideramos la biota de la zona la flora estaba dominada por árboles del género de maderas conocido como senoxilum que presuntamente representan a una gimnosperma típica de zonas húmedas y templadas aunque en la literatura veremos aplicado incorrectamente el término frío para el hábitat de estos árboles era frío sí pero para los estándares de temperatura del mesozoico no para los estándares actuales y si vemos la biota esta no nos indica un clima frío a subpolar pues encontramos abundantes lagartijas tortugas anfibios y ciertos insectos característicos de climas templados y no de climas fríos por último si observamos un mapa paleo biogeográfico con la ubicación de la formación xxián veremos que ésta se encontraba en la región latitudinal templada en una zona baja y con un buen aporte de humedad oceánica y no en una región montana o cercana al ártico su equivalente latitudinal moderno sería el del paralelo 44 que atraviesa el norte de eeuu gran parte de europa a la altura de francia italia y el mediterráneo croacia y crimea y en asia zonas como kazajistán mongolia el norte de china corea del norte y hokaido en japón en síntesis no las plumas de los dinosaurios de xxián no eran una adaptación contra el frío y ya que estamos con la fisiología de las plumas se suele utilizar el argumento de que los dinosaurios grandes como tiranosaurus rex no podían ser emplumados porque se sobrecalentarían sin embargo esta afirmación parte de la creencia de que las plumas y pelo funcionan de la misma manera y esto es falso si bien ambas estructuras sirven como aislantes térmicos reteniendo el calor corporal que irradia desde los cuerpos de los animales que las poseen las plumas son distintas del pelo en un aspecto crucial reducen la radiación térmica obtenida del medio es decir actúan como si de un protector solar se tratase algo demostrado en 2004 esto lo podemos ver en esta comparativa de imágenes térmicas de un avestruz y un león animales que habitan zonas similares en las fotos las zonas más claras son las más cálidas y las zonas más opacas o azules son las más frías como podemos ver la densa melena de un león es casi tan eficiente como la cobertura normal de plumas del avestruz esta diferencia estriba en la arquitectura de ambos tipos de estructuras el pelo se compone de estructuras rellenas que se agregan de forma concéntrica de afuera hacia adentro son la cutícula la corteza y la médula esta última puede o no estar presente todas estas estructuras no son huecas y contienen múltiples proteínas y pigmentos las plumas en cambio poseen más espacios huecos ya que sus médulas contienen grandes cavidades con aire haciendo a estas estructuras más livianas esta sutil diferencia hace que las plumas sean más eficientes que el pelo en términos de impedir el sobrecalentamiento de sus portadores por eso es que vemos que las aves no varían significativamente su cobertura plumosa en zonas con alta insolación o sea que no se quedan calvas con el sol mientras que con los mamíferos ocurre lo contrario y muy a menudo vemos casos de pérdida o reducción significativa de esta cobertura en síntesis las plumas no provocarían que estos animales se sobrecalentar sino todo lo contrario éstas podrían servir como un buen aislante térmico frente a la insolación pues la piel escamosa y desnuda es más susceptible a calentarse rápidamente que una piel cubierta por plumas un punto esgrimido a la par de que las plumas sobrecalentarían es que tiranosaurus rex tenía un metabolismo alto y por ende era muy susceptible a este sobrecalentamiento pero qué sabemos del metabolismo del rey lagarto tirano estudios histológicos en múltiples ejemplares tanto adultos como juveniles han demostrado dos cosas interesantes primero que t-rex cambiaba de metabolismo en su desarrollo pues iniciaba con uno muy elevado y similar al de las aves pero gradualmente su metabolismo iba desacelerándose de tal forma que cuando llegaba a ser un adulto t-rex no era un animal de sangre caliente como un avestruz sino que era un mesotermo es decir un animal con eficiencia metabólica más alta que un ectotermo como una lagartija pero no tan alta como la de un mamífero o un ave y si rechazamos el término mesotermo entonces el t-rex adulto era un gigantotermo es decir un animal que mantenía una temperatura corporal más o menos constante gracias a su tamaño y no a un metabolismo acelerado pero de estos y otros termos hablaremos con más detalle en otro vídeo lo importante es que el metabolismo del t-rex adulto no era tan alto como se pensaba y aún con todo esto este dinosaurio contaba con varios mecanismos para disipar calor por un lado tenemos el sistema de respiración doble exclusivo de los dinosaurios con sacos de aire en el que el calor es eliminado más eficientemente que en un sistema respiratorio de una vía como el nuestro su segundo sistema de termorregulación fue descubierto recientemente y en un lugar inesperado en la parte alta de su cabeza resulta que tiranosaurus rex contaba con dos áreas especializadas para la disipación de temperatura localizadas justo delante de las fenestras temporales superiores en un área denominada fosas frontoparietales esta región aumentaba de tamaño conforme los animales crecían lo que revela su importancia en el mantenimiento de la temperatura corporal a lo largo de su vida y el tercer mecanismo fue descubierto de forma casi accidental en 1994 resulta que al hacer análisis de isótopos estables para averiguar las diferencias de temperatura en el cuerpo de un mismo tiranosaurus rex se tomaron muestras de varios huesos estos revelaron un patrón curioso que las zonas más frías del cuerpo del animal eran la cola las patas traseras y sorprendentemente el vientre con respecto a la temperatura del núcleo del cuerpo la cola presentaba variaciones de 0.32 y 4.2 grados celsius en las patas ocurría algo curioso la pantorrilla y la planta del pie tenían una diferencia de 2.9 grados pero el fémur y los dedos se mantenían entre 3.5 y 3.4 grados más fríos que el núcleo del cuerpo y finalmente el vientre mostraba una diferencia de temperatura de hasta 3.1 grados curiosamente es del vientre de donde se conocen impresiones de escamas típicas pero no en el vientre de un terres sino en un primo en albertosaurus sarcophagus donde éstas están directamente asociadas a costillas del vientre llamadas gastralia en síntesis tiranosaurus rex era una especie que tenía mecanismos de regulación de la temperatura bastante eficientes además el horquillado filogenético las impresiones directas de piel y la evidencia de temperaturas del cuerpo indican que con mucha probabilidad la cola patas traseras y vientre del animal carecían de plumas esto último de la cola está para pensarse pues una cola tan larga estaría muy expuesta a la insolación y por ende a sobrecalentarse pero curiosamente los datos isotópicos nos indican que la cola se mantenía fría cómo es esto posible bien pues como lo muestra jura venator starkey del jurásico tardío de alemania la cola puede poseer plumas en el dorso y estar desnuda a los lados y abajo esta configuración es plausible en tiranosaurus rex dado que las escamas reportadas por vel y colaboradores no pertenecen al dorso de la cola y estaría en línea con la interpretación isotópica de una cola que se mantenía fría es decir que las plumas le servirían de sombrilla pero existe alguna otra evidencia de que las plumas puedan surgir en áreas tan específicas y no continuar su desarrollo para cubrir el resto del cuerpo sorpresivamente si resulta que la mayoría de las aves presenta un desarrollo de plumas ordenado en lo que se conoce como tractos de plumas estos tractos determinan las zonas donde estarán presentes las plumas de contorno cuando las aves sean adultas en zonas llamadas terilos estas áreas se han perdido en algunas aves y se han modificado en otras pero la evidencia molecular sugiere que su patrón original es ancestral a todas las aves destacando el tracto espinal que es el más grande e inicia con el tracto cervical prosigue al tracto interescapular para luego continuar con el tracto dorsal el tracto pélvico y finalmente el tracto caudal y también se presenta el tracto femoral y finalmente el tracto humeral estos dos dan origen posteriormente a los tractos del brazo y de la pierna si este patrón estaba presente en dinosaurios terópodos no avianos como lo sugiere el arreglo de sus plumas justamente descubiertas en estas zonas entonces es probable que tiranosaurus rex también retuviera esa condición ancestral y esto concuerda con las zonas donde la temperatura de este dinosaurio era menor pero si es probable que tiranosaurus rex tuviera plumas en la parte alta del cuerpo porque éstas no se han preservado esto tiene que ver con el tipo de preservación especial que se requiere para tener plumas fósiles a diferencia de las escamas las plumas sólo se pueden preservar en sitios donde los sedimentos sean muy finos y además éstos se deben depositar de forma lenta esto es lo que vemos en los conservat lagerstaten como la formación sol joven la formación tiaujishan y la formación yxian que es precisamente de donde proceden todos los dinosaurios no avianos con plumas conservadas directamente en la roca en cambio la formación hell creek que es donde se encuentra tiranosaurus rex no es un sitio de preservación excepcional esta formación era una llanura de inundación donde los fósiles predominantes son las tortugas y si bien existen fósiles con impresiones de piel éstos se formaron en anomalías sedimentarias dentro de la formación habiéndose fosilizado en ríos y estanques efímeros donde se formó un micro depósito favorable para preservar estas estructuras pero no tan favorable como para la fosilización de plumas es por ello que en hell creek no se cuenta con ningún tipo de fósil con plumas o pelo o sea que no es que t-rex sea especial es que ningún dinosaurio aves incluidas se ha conservado con plumas en esta formación geológica y esto mismo se repite con los sitios donde se han preservado impresiones de escamas de otros tiranosauridos presentados por bell y colaboradores esto es pues un sesgo tafonómico y no una situación que refleje la naturaleza del integumento de los dinosaurios y para muestra un botón la impresión de piel de un pingüino eocénico si un pingüino un tipo de ave que sabemos de sobra tenía el cuerpo cubierto por plumas pero que por condiciones especiales del sitio de depósito que era un estuario con arenas y lodos no conservó plumas pero si impresiones de piel mismas que si asumiéramos una cobertura escamosa para pingüinos como la asumimos con los dinosaurios mesozoicos interpretaríamos que este pingüino era escamoso tomando en cuenta la tafonomía la paleoclimatología la biología del desarrollo la fisiología de tiranosaurus rex la fisiología misma de las plumas así como el horquillado filogenético y desde luego las evidencias fósiles les presentamos una hipótesis de reconstrucción de tiranosaurus rex este tenía una piel desnuda 100% garantizada en la parte baja y lateral de la base de la cola por horquillado filogenético se asume que su vientre tenía escamas por este mismo horquillado también existe la posibilidad de que tuviera plumas en el dorso del cuerpo como sugirieron bélico laboradores estas plumas serían simples y no se presentarían en forma de una cobertura densa como en otros tiranosauroides es muy probable que las plumas siguieran los tractos conocidos en aves y dinosaurios no avianos distribuyéndose a lo largo de la columna en los brazos y muslos así como en la parte final de la ola la parte alta de la cabeza es un misterio pues la información aportada por la presencia de las fosas frontoparietales es ambigua así que la cima de la cabeza pudo haber sido emplumada o no esta reconstrucción que les presentamos es desde luego un pobre intento esquemático de un servidor muchos paleoartistas han escuchado a los expertos y hecho sus propias interpretaciones dando como resultado toda una gama de tiranos emplumados plausibles y es que como dije al inicio del vídeo no tenemos una respuesta definitiva lo más cerca que estamos es más o menos lo que les hemos presentado en este vídeo mismo que presenta una hipótesis basada en las evidencias no pretendemos que este vídeo sea tomado como una verdad absoluta sino que por el contrario esperamos que sirva como referente para discutir sobre la naturaleza de las plumas del tiranosaurio y bien antes de irnos queremos contarles algo de lo que estamos súper orgullosos y es que el 4 de mayo de este 2021 llegamos a la meta de los 100 mil suscriptores en el canal lo que ven en pantalla es a su servidor abriendo torpemente el paquete que nos envió youtube para celebrar y recordar este logro y queríamos compartir con todos ustedes el momento genuino en el que vimos por primera vez este reconocimiento este hito ha sido posible gracias al apoyo de todos y cada uno de los que se han suscrito a nuestro canal a todos ustedes no nos queda más que agradecerles infinitamente por su confianza en nuestro proyecto de divulgación científica gracias por todos y cada uno de sus palio likes gracias por compartir nuestros vídeos en sus redes sociales gracias también por verlos más de una vez gracias por acompañarnos en los estrenos muchas pero muchas gracias por todos sus comentarios correcciones preguntas y por hacer de este el canal de divulgación de paleontología en español más grande de youtube sin ustedes esto no sería posible y no nos queda nada más que asegurarles que seguiremos creando contenidos como lo hemos hecho hasta ahora siempre investigando a profundidad para brindarles un vídeo que puedan ver más de una vez y que sobre todo les deje siempre algo nuevo y en línea con esto queremos aprovechar y anunciarles que hemos abierto nuestro petre en este tendremos un podcast totalmente exclusivo y mucho más les dejaré un link en la descripción para que conozcan nuestra propuesta y nos apoyen y sin más que agregar esto fue paleos la historia de un tirano emplumado en la tierra y 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